¿Qué es la dislipemia? Continuando con la dislipemia, en los temas anteriores hemos visto la clasificación y el diagnóstico de las diferentes entidades y lo que vamos a ver ahora es el tratamiento. En la primera parte de este tema veremos la importancia del colesterol y de los triglicéridos en el riesgo cardiovascular, así como la importancia de evaluar otros factores de riesgo cardiovascular y en el siguiente tema será en el que veremos ya propiamente el tratamiento de las dislipemias. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en España y en el mundo. Obviamente si eliminamos el último año con el COVID, esta enfermedad, la enfermedad cardiovascular, se ha mantenido a lo largo de todos los años como la principal causa de muerte. En España supone aproximadamente, o supuso en el año 2019, que son los datos que tenéis ahí, unos 50.000 personas murieron por enfermedad cardiovascular, la mayoritaria cardiopatía isquémica pero también por accidente cerebrovascular. Si os fijáis, entre el 2000 y el 2019 sigue siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte, pero veis que ha aumentado, de forma que aproximadamente 15 millones de personas mueren cada año en el mundo por enfermedad cardiovascular. Por tanto, es una entidad que tenemos que tener muy en cuenta. Si os fijáis en la parte de abajo, tenemos las líneas que hay en verde y en rojo, que diferencian hombres y mujeres, vemos la evolución de la enfermedad cardiovascular desde que hay registros. Vemos que se ha reducido ligeramente pero, a pesar de eso, sigue siendo la principal causa de muerte. De hecho, en los últimos años se ha reducido de forma considerable la enfermedad cardiovascular. Aquí tenéis los resultados de un estudio que analizó lo que ocurrió entre 1988 y 2005 y se vio que hubo un descenso de la enfermedad cardiovascular del 40%. Y lo que más contribuyó a ese descenso fue la reducción de las cifras de colesterol LDL. Por tanto, controlar LDL, controlar la dislipemia, es muy importante para reducir la enfermedad cardiovascular. Obviamente, también hay otros factores que habrá que controlar. Pero, como veis ahí, el colesterol es un factor de riesgo y, además, es un factor causal de enfermedad cardiovascular. Si no hay colesterol, no tenemos enfermedad cardiovascular isquémica. De hecho, el colesterol es necesario para que se inicie el desarrollo de la placa de ateroma que dé lugar a la arteriosquilosis y, posteriormente, a la enfermedad cardiovascular. Por tanto, recordad esto, tanto la arteriosquilosis como la enfermedad cardiovascular son enfermedades colesterol dependientes y es la primera causa de muerte en el mundo. Por tanto, es muy importante tratar los factores de riesgo, tratar el colesterol para intentar reducir la incidencia de enfermedad cardiovascular. Pero ello no quita que tenemos también que controlar otros factores de riesgo. Como veis aquí, hay diferentes factores de riesgo de forma aislada o de forma asociada. Inducen un riesgo de enfermedad cardiovascular, pero veis que, conforme se van asociando, se van agrupando esos factores de riesgo, cuantos más factores de riesgo cardiovascular tenemos, mayor es el riesgo. Por tanto, debemos tratar el colesterol, pero debemos tratar también el resto de factores de riesgo. Así pues, para comenzar con el tratamiento de las dislipemias, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es valorar los lípidos, es decir, valorar las cifras de colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos, HDL, incluso otras cosas como puede ser la polipoproteína A o la polipoproteína B o la lipoproteína A, y valorar además otros factores de riesgo. Para ello necesitamos un análisis, debemos hacer un análisis al paciente y debemos medir estas partículas. Siempre es recomendable confirmar en un segundo análisis que esas alteraciones están presentes. Además, deberíamos pedir o solicitar en esos análisis otros parámetros que nos puedan indicar la posibilidad de existencia de una dislipemia secundaria, porque recordad que para hacer el diagnóstico de una dislipemia primaria siempre debemos descartar una secundaria. Además, si el paciente tuviera una dislipemia secundaria, en ese caso no sería necesario tratar la dislipemia, lo que habría que hacer es tratar la enfermedad que está produciendo el exceso de colesterol o de triglicéridos. Dentro de las partículas lipídicas, recordad que comenté que había unas que tenían APOA, las HDL, que son el colesterol, HDL es el colesterol bueno, y otras que tenían APOB, APOB es la partícula heterogénica. Todas constituyen el colesterol total, es decir, si en un análisis el colesterol total nos indica la proporción de todas estas. Por tanto, el colesterol total no es suficiente para decir si un paciente tiene o no tiene riesgo cardiovascular, porque si tuviera un exceso de colesterol HDL habría un aumento de colesterol total, pero eso sería beneficioso. Por tanto, es necesario medir otras cosas. ¿Qué podemos medir? Podemos medir el colesterol LDL, que integraría las LDL y las LDL pequeñas y densas, que es el conocido como colesterol malo, y podríamos medir el colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Con esto tendríamos cierta información sobre las partículas heterogénicas, pero nos faltarían las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Eso lo podemos determinar mediante los triglicéridos. O podríamos hacer otra cosa, determinar el colesterol no HDL. El colesterol no HDL no es más que la resta entre el colesterol total y el colesterol HDL. Y como veis, nos informa mejor que el colesterol LDL del riesgo heterogénico, porque incluye a todas las partículas heterogénicas. Otra cosa que podríamos hacer también sería medir las partículas residuales, que son las que tienen triglicéridos. Con todo esto podríamos hacer lo que se denominan unos índices heterogénicos, son el colesterol total dividido por el colesterol HDL, o bien el cociente APOB, APOA. ¿Por qué? Porque APOB es heterogénico, APOA es protector. Cuanto mayor sea este cociente, peor, porque va a indicar que hay más partículas heterogénicas. Cuanto más bajos sean estos cocientes, mejor, porque va a indicar que hay más partículas protectoras. ¿Y cuáles son los valores ideales en la población general adulta de las cifras de colesterol y triglicéridos? Pues colesterol, lo ideal, no quiere decir patológico si está por encima de, pero lo ideal sería que estuviera por debajo de 170 mg de cilitro, y que los triglicéridos estuvieran por debajo de 150 mg de cilitro. Respecto a las cifras de colesterol, las veremos al final de este tema, porque son en lo que se basan las guías de riesgo cardiovascular, y lo que veremos en la siguiente diapositiva son los valores normales o patológicos tanto de triglicéridos como de colesterol HDL. Se considera deseable una cifra de triglicéridos por debajo de 150 mg de cilitro. Se consideraría que está en el límite normal alto cuando están entre 150 y 190. Se consideran ya cifras elevadas cuando están entre 200 y 999 y muy alto cuando está por encima de 1000. Por lo que respecta al colesterol HDL, se considera que está alto cuando está por encima de 60, y a diferencia de lo que ocurre con colesterol HDL y triglicéridos, esto es bueno, ya que por encima de 60 se considera que es un factor protector desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. Lo deseable es que estuviera por encima de 40 en hombres y por encima de 50 en mujeres, y ya se considera patológico cuando está por debajo de 40. Entre 40 y 36 confiere riesgo cardiovascular, y ya por debajo de 35 confiere alto riesgo cardiovascular. Además, debemos valorar si el paciente tiene otros factores de riesgo cardiovascular añadidos a la dislipemia, porque tenemos que tratarlos también. Otros factores son la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo. Sobre esto se puede actuar. Hay otros como la genética o los antecedentes familiares o personales, sobre eso no podemos actuar, al igual que tampoco podemos actuar sobre la edad y el sexo. También debemos valorar si el paciente tiene obesidad, sedentarismo, si hay estrés, y además hay otros factores como un exceso de inflamación, porque la arteriosclerosis es un proceso inflamatorio crónico, estrés oxidativo, otros factores como puede ser la homocisteína, la alteración de diferentes hormonas, etc. Por tanto, hay que valorar todos estos factores para ver qué riesgo tiene el paciente. Una vez hemos evaluado al paciente, conocemos sus cifras de lípidos y conocemos si tiene otros factores de riesgo, deberemos corregir todos ellos, tanto los lípidos como el resto de factores. Además, para establecer qué objetivo queremos alcanzar de cifras de lípidos, deberíamos valorar el riesgo cardiovascular global. No es lo mismo un paciente que solo tenga un factor de riesgo que un paciente que tenga múltiples factores de riesgo o que ya haya tenido enfermedad cardiovascular. El tratamiento será diferente y el objetivo que queremos conseguir de lípidos también será diferente. Por ello, lo primero que debemos hacer es valorar el riesgo cardiovascular. Ahí tienes representado el score. Hay múltiples tablas. El score es la que utilizamos en nuestro medio. El score es para población europea y se subdivide en poblaciones de alto o bajo riesgo. Nuestra población en España se considera de bajo riesgo y es lo que tenéis ahí representado. Estas tablas lo que tienen en cuenta es, por un lado, el sexo, si es mujer o es hombre, también el hábito tabáquico, las cifras de presión arterial, las cifras de colesterol y la edad. En función de todas esas cifras, perdón, de todos esos parámetros, se calcula, nos da la tabla una cifra y esa cifra nos indica el score, el riesgo de tener un episodio cardiovascular fatal a 10 años. Las guías se basan en este tipo de tablas. Aquí lo que os pongo son las recomendaciones de las guías europeas publicadas en el año 2019. Se considera que un paciente tiene bajo riesgo cardiovascular cuando tiene un score por debajo de 1. Tiene un riesgo cardiovascular moderado cuando tiene un score entre 1 y 4, es decir, entre un 1 y un 4% de tener un episodio cardiovascular fatal a 10 años. Y se considera también que están aquí incluidos, independientemente de que calculemos o no el score, aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 1 si tienen menos de 35 años y diabetes tipo 2 si tienen menos de 50 años con una duración de la diabetes inferior a 10 años y sin complicaciones diabéticas. Se considera que un paciente tiene alto riesgo cardiovascular cuando tiene un score entre 5 y 9 o bien cuando tiene unas cifras de lípidos aisladamente elevadas como factor de riesgo. Un colesterol total por encima de 310 o un LDL por encima de 190 mg de cilitro. También se incluye en este grupo de alto riesgo cardiovascular la presencia de hipertensión grave con cifras de presión arterial sistólica por encima de 180 o diastólica de 110 que no esté controlada con tratamiento. Si existe una insuficiencia renal moderada, es decir, un filtrado glomerular entre 30 y 59. Si hay una hipercolesterolemia familiar sin otros factores de riesgo asociados o bien diabetes sin lesión de órgano diana con más de 10 años de evolución o a la que asocia cualquier otro factor de riesgo cardiovascular. Y por último, se incluye también pacientes de muy alto riesgo cardiovascular que son aquellos que tienen un score mayor o igual de 10 o bien aquellos que ya han tenido enfermedad cardiovascular tanto clínica, un infarto, un accidente cerebrovascular o bien documentada mediante alguna prueba de imagen una angiografía coronaria, una ecografía carotidia, etc. También se incluyen en este grupo las personas con diabetes con lesión de órgano diana o bien con 3 o más factores de riesgo cardiovascular así como los pacientes con diabetes tipo 1 de más de 20 años de evolución. Se incluyen además pacientes con insuficiencia renal grave es decir, con un filtrado glomerular por debajo de 30 y también pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota con al menos un factor de riesgo cardiovascular mayor. Por tanto, podemos clasificar a los pacientes en este grupo y en función del grupo en el que recaiga el paciente lo que decidiremos es hasta qué cifra debemos reducir los lípidos. En concreto, las guías consideran que el principal factor de riesgo el principal objetivo que hay que conseguir es reducir colesterol LDL. Si el paciente es de bajo riesgo cardiovascular el objetivo recomendado es que tenga un colesterol LDL por debajo de 115 pero en este caso, bajo riesgo, no se recomienda tratamiento farmacológico simplemente se recomienda que haya cambios en el estilo de vida que haya dieta, ejercicio para intentar reducir esa cifra por debajo de 115. El tratamiento farmacológico se puede comenzar a valorar ya en los pacientes de riesgo moderado en estos el objetivo sería un colesterol LDL por debajo de 100 siempre cambios de estilo de vida en todos los grupos y aquí en función del paciente podríamos valorar si no alcanza el objetivo el tratamiento farmacológico. Ya por el contrario, tanto los pacientes de alto como muy alto riesgo cardiovascular en todos ellos es necesario tratamiento farmacológico y en muchos casos hay que asociar fármacos. Los pacientes de alto riesgo cardiovascular se recomienda que tengan como objetivo una cifra de colesterol LDL por debajo de 70 y los de muy alto riesgo cardiovascular por debajo de 55. Otra posibilidad es en lugar de considerar el colesterol LDL es considerar el colesterol no HDL como he comentado antes es la resta de colesterol total y colesterol HDL y la cifra objetivo sería la misma que tiene el LDL pero sumándole 30 es decir, bajo riesgo cardiovascular sería un colesterol no HDL de 145 moderado sería 130 alto sería 100 y muy alto sería 85 además es importante tener en cuenta el colesterol no HDL porque no lo he comentado pero el colesterol LDL se suele determinar mediante la fórmula de Friedewald esta fórmula cuando los triglicéridos están elevados deja de ser válida a partir de 400 esta fórmula ya no es válida por tanto en aquellos pacientes que tengan triglicéridos elevados lo que deberíamos determinar es el colesterol no HDL y basarnos en ese objetivo más hay que recordar aunque todos lo sabéis pero que el colesterol LDL es muy importante a la hora de producirse episodios cardiovasculares aquí tenéis representado en amarillo diferentes estudios en los que no hubo intervención no hubo tratamiento y como veis cuanto más bajas son las cifras de colesterol LDL menor es el riesgo de episodio cardiovascular en rojo tenéis representados estudios en pacientes en prevención secundaria en tratamiento hipolipemiante como veis cuanto más bajo está el colesterol menos riesgo y en prevención primaria si bien es más modesto el efecto pero veis también cuando se tratan con fármacos hipolipemiantes los pacientes también tienen menor riesgo cardiovascular por tanto cuanto más bajo tengamos el colesterol mejor yo diría también que cuanto más precozmente tengamos bajo el colesterol también mejor y digamos que las cifras ideales para evitar tener un episodio cardiovascular serían en torno a entre 40 y 70 mg de cilitro además aquí para que lo veáis para recordar la importancia del descenso del colesterol este es un estudio que se hizo con una ecografía intravascular lo que tenéis ahí representada es una coronaria vista desde dentro mediante una sonda de ecografía que se introduce dentro de las arterias coronarias y veis como después de un tratamiento hipolipemiante intensivo se reduce el volumen de la placa de ateroma y esa regresión se obtuvo a partir de cifra de colesterol LDL 70 mg de cilitro por eso no en las guías actuales del 2019 sino en las guías previas se consideró esta cifra de 70 para el muy alto riesgo cardiovascular posteriormente debido a la existencia de fármacos capaces de reducir las cifras de colesterol LDL mucho más se ha visto y existe evidencia que las cifras de colesterol LDL por debajo de 55 reducen de forma considerable el riesgo cardiovascular por eso se ha indicado esa cifra y además aquí tenéis también representado como a medida que disminuye las cifras de colesterol LDL durante el tratamiento se reduce lo que es el volumen de la placa de ateroma por tanto no hay duda de que hay que tratar el colesterol y hay que tratarlo de forma intensiva y eso es lo que veremos en el siguiente tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!